Hola, soy Gabriel. Llevo dos años y medio jugando al golf. Al final, el corazón, porque estaba con un infarto y era el único deporte que podía ser. Y me ha enganchado. No pensé que me iba a enganchar tanto. El reto contra mí mismo, de mejorar. De liberarme de todo y luchar contra mí. Y pasear. Gracias por ver el video.